Ahora una pregunta, ¿tú te enamoras de mí? No, ¿Yo te enamoro de ti? No, entonces dime, yo me voy a vaciar contigo Y me voy a ir宮 Papá contigo por decir Mediar científico ¿Quién es científico? Ellas son hermosas, pero peligrosas La chapi, adorazón, pincha funda Ellas son hermosas, pero peligrosas La chapi, chapi, son pincha funda Ellas son hermosas, pero peligrosas La chapi, adorazón, pincha funda Ellas son hermosas, pero peligrosas La chapi, chapi, son pincha funda Cuando me dicen, usted suena con ese, búscala, 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 cuando me dicen, usted suena con ese, búscala, 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 que si esa suena con ese porque le dieron su cuarto, 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 cuarto. Ellas son hermosas, pero peligrosas, las chapeadoras son pinche afundas. Por la paz que los bolsillos en mi mano, por la paz que los bolsillos en mi mano, por la paz que los bolsillos en mi mano. Cuando yo digo medio un hombre, oye, mira, por la paz que los bolsillos en mi mano. Ellas son hermosas, pero peligrosas, las chapeadoras son pinche afundas. Te voy a dar una luz, como yo soy familia de Josel Hernández, y Manolo Zuna, o sea, los hinchapeables. Te voy a dar una luz, pa' que chapea el par de tigres, pa' ayudarte, porque conmigo tú no tienes vida. Conmigo lo amacaste, porque si los dos cogemos gusto, nos vamos a pagar los dos. Pero pa' que te ayude tú mismo, chapeate a... Cuando me dicen, usted suena con ese, búscala, búscala, búscala. Cuando me dicen, usted suena con ese, búscala, búscala, búscala. Que si esa suena con ese porque le dieron su cuarto, 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 cuarto. Fortuna, la Super F, o Bandy Camilo, mi hermano John Distrito, el malcriado. A Mr. J, al maestro Charly Valle, el boli, ese que es chapeado. Y Snipe y Bass Breaker. Chapealo ahí, pa' ayudarte, con la Delphi, pa' que chapee. Científico, de vuelta pa' la calle, Fortuna Produce, ay, óyeme. Chapi, Chapi, tú no tienes vida. Chapi, Chapi, conmigo no hay vida. Chapi, Chapi, yo soy el artista, el científico, el que corre a millas.